Ayer Ayer te esperé como siempre No viniste, te acuerdas, ¿verdad? Ayer Yo sufrí un desengaño cruel Como nunca podía imaginar Te pido mil veces, te pido Que me digas la verdad No quiero pensar que haya sido intención Sino casualidad ayer Te esperé como siempre, amor No viniste y fue triste mi sueño No viniste y fue triste mi sueño Yo sufrí un desengaño cruel Como nunca podía imaginar Te pido mil veces, te pido Que me digas la verdad No quiero pensar que haya sido intención No quiero pensar que haya sido intención Sino casualidad ayer Te esperé como siempre, amor No viniste y fue triste mi soledad No viniste y fue triste mi sueño No viniste y fue triste mi sufrí un deseen Ayer Ayer supe quién inventó el cha-cha-cha Ayer supe quién inventó el cha-cha-cha Era un tartamudo que tenía una novia muy coqueta Y cuando cruzaba la banqueta Demostraba no ser la engañadora Ese se enojaba y el coraje le enredaba más la lengua Y como ella se llamaba Chabela Al llamarla se le dificultaba Cha-cha-cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha, Chabela, ven para acá Mi amorcito Cha-cha-cha, Chabela, ven para acá Cha-cha-cha, vela, ven pa' acá, cha-cha-cha, vela, ven pa' acá. Cosa linda, cha-cha-cha, vela, ven pa' acá. Ayer, supe que él inventó el cha-cha-cha. Era un tartabudo que tenía una novia muy coqueta, y cuando cruzaba la banqueta, demostraba no ser la engañadora. Cha-cha-cha, cha-cha, 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 cha-cha. La luna y el sol Ella, él, la rosa, el clave Primavera, la espera Verano, la mar Otoño, un retoño Invierno, un infierno Esto es el amor Sí, sí Dame un beso Ay, dame un beso Dame un beso Sí, 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 sí Dame un beso Ay, dame un beso Dame un beso Sí, 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 sí Dame un beso Ay, dame un beso Dame un beso Sí, 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 dame, dame, dámelo por favor, sí señor. Dame un beso, ay, dame un beso, dame un beso. Sí, 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 dame un beso, ay, dame un beso, dame un beso. Sí, 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 dame un beso, ay dame un beso, dame un beso. Sí, 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 dame, dame, dámelo por favor, sí señor. ¡Vamos! Espérame esta noche donde las rocas forman un pelo de sombras nuestro nido de amor. Allí bajo el claro de luna, vida mía, te quiero besar y decirte palabras tan dulces que solo tú podrás escuchar. Espérame esta noche sobre la tibia mientras cantan sus penas las sirenas del mar. Espérame esta noche en la playa escondida, de silente y dormida encontramos tú y yo. Espérame esta noche sobre la tibia arena mientras cantan sus penas las sirenas del mar.